¡Vamos ya! Y no me he fijado más abajo pero debe haber alguna piedra mormónica por aquí. Pues miren nada más como iniciamos esta segunda parte, vamos a ver qué tal este lugar que vamos. Llegamos a Cocoyome, este lugar en verdad está genial, un lugar paradisíaco, vamos a acampar aquí para disfrutar lo que es la naturaleza, vamos a ver qué tal cómo sale todo esto. ¿Como vienen señores? Un chido disfrutando de la mesa de lujo de aquí, genial. ¿Y el comerciante anónimo? Hola. Anónimo, nos dijo Luis que no sabíamos su nombre, insisto. Que no tomen el rojo. Para los cafeteros que sí tomamos café, es delicioso tomar cafecito de la olla en una taza de peltre, en una mesa de madera, en este espacio, en este lugar. Sí. Gracias por estar por allá. Ya me puse nostálgica. Gracias. Te vas a llorar. Sí. Está haciendo pucheros aunque ustedes no crean. ¿Y tú Daniel? Pues yo me voy a preparar un tequilita rico para disfrutar ahorita el ambiente y disfrutar de este, insisto, maravilloso clima que para mí ha sido genial y tan relajante ahorita a los que se están tostando ahí en Chihuahua y sofocándose. Jajaja. Pues cuando estos se reactive pueden andar por acá, la verdad, y disfrutando de este clima tan sabroso. Miren, mi playera de Tirantes. Tan a gusto como siempre. Sí, aquí es un clima un poquito diferente, ¿no? Exactamente de Huachochi. Ya les estaremos platicando dónde estamos y toda la historia que surge. Pues miren nada más la vista que tenemos, cómo iniciamos el día. Ver estas imágenes, ver esto cuando te despiertas es algo, uff, relajante. El lugar, ver los animales, por ahí, este animalito y disfrutar de todo esto, el clima. Caminar en este lugar a esta hora, son alrededor de las 7 de la mañana. Pobrecita Vero, la hice que se desmañanara porque pues yo quería disfrutar de todo esto y ver en realidad cómo se ve todo este paisaje. Vean el baño, está genial. Y uff, vean esta imagen. Aquí quisiera grabarles. Ahí está una persona trabajando. Está, pues es de las personas que cuidan el lugar y que hacen los trabajos, pues con la tierra, quitar o sembrar y todas las actividades que se llevan a cabo. Ya se mezcló. Pero de ese tamañito, pues se ve esa persona comprando. Bueno, ¿qué les puedo decir? Vean esta imagen. Sentirse tan a gusto, tan fresco, tan pleno en este lugar, tan tranquilo. Y ver este paisaje, la verdad, pues guau. ¿Qué les puedo decir? Las estoy grabando, eh. ¿Tú no quieres una zarzamora también? Como la niña. Ay, qué ricas están. ¿Te gustan? Sí. Ay, están bien ricas las zarzamoras. Hasta al gallo le encanta. Dale un beso a tu mami. Ay, qué hermosas. Ay, sí. Pues bueno amigos. Nos llevaron a hacer un recorrido para ver las bellezas de este lugar y pues disfrutar de todo esto. Una vez me traje un chef. Ajá. Y este. Segundo el vato era chef y de mucha naturaleza y muchas cosas. Otras que aquí estaban encantados. Según él les escalaba. Ajá. Ya se vea mucho. Ajá. Pues bueno amigos. Miren nada más este lugar. El sonido que escucharon. Y pues yo creo que me voy a meter ahorita tantito ahí a disfrutar. Para luego seguir con mis actividades. Pues listo amigos. Ya me refresqué. Ahora sí. A seguir con nuestras actividades. Él es Martín Solís. Es el guardián de Cocoyome. Y nos va a contar la historia de cómo inició este paradisíaco lugar. La entrevista y la historia va a venir más delante. Pero wow. Se van a quedar apantallados de cómo inicia todo esto. Y pues tenemos que comer amigos. Miren nada más lo que nos vamos a comer. Una trucha recién pescada. Unos frijolitos sabrosísimos recién hechos. Una tortillita recién hecha con nuestro amigo. Él es hijo de una de las personas que trabajan ahí. Que por cierto. Es uno de los mejores amigos de uno de los hijos de los dueños. Miren. Son muy, muy amigos. Se lo pasan juntos cuando están ahí. Y pues bueno. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Eh? ¿Cómo te llamas? Aurora. Aurora. ¿Cuántos años tienes? Siete. 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 ¿Te ves más grande? Pensé que tenías como unos quince. ¿No? Sí. Sí. Ella, ¿qué es tuya? Mi mamá. Ella es tu mamá. ¿Es cierto? ¿O te la encontraste? Híjole. ¿La escuchaste lo que dijo? Sí. ¿Es verdad? Sí. ¿Dónde te encontró? Allá. Que lloré y me cuidó el oso. ¿Eh? Y entonces lloré. Lloré. ¿Y llegó ella? ¿Y te encontró? No me encontró. ¿No? ¿Tú la encontraste a ella? A... 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 Aquí me encontró. Órale. Diles adiós. 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 Pues bueno amigos, ya comimos. Ahora sí vamos a seguir con el tour. Nos llevan a descender entre las montañas a llevarnos a un rico lugar para disfrutar. Y vemos ahí plantas medio exoticonas. Eh... Pues una gran variedad que nos topamos. Él es el oso. Quien platicaba la pequeñita de hace ratito. Él es uno de los elementos principales de cocoyome. Vean la vegetación. Eh... Ahí me estoy preparando para seguir grabando. Vean que padre se ve. Eh... Es algo... Es una experiencia muy bonita la verdad. Pues vamos a seguirle dando. La recomendación es la siguiente. Nos sentamos aquí. Un poquito. Y damos el paso. Ok. Pues bueno amigos. Llegamos al lugar. Al destino donde nos iban a llevar. A esta cueva. Donde... Los nativos. Por decirlo así. Este... Llegan ahí. Este... Es un lugar que... Ay... Es algo curioso. Los sentimientos que sientes cuando estás ahí. La vibra y todo. Pero... Llega la gente ahí. Ahí nos están explicando varias cosas de lo que hacen. Porque mucha gente llega ahí. Y pues bueno. Mucho más allá de todo esto. El aire. La brisa. Todo es... Fenomenal. La brisa. Las piedras y las... Así que brillan. Ajá. Por eso se ve como brillosa. Sí. Siéntense. Esto es... Esto es la sala. Genial. Lo de la vista para allá. Pues bueno amigos. Ahora sí. Con permiso. Vamos a meditar en este lugar. El guía nos invitó a una meditación. Uff. Genial. Terminamos de hacer todo esto. Y pues ya. Vamos a ascender. Vamos de vuelta ya. Ya cala. Ya es un poco más complicado. Como pueden ver ahí. Yo voy más atrasado. Y pues bueno. Ahí nos explican todo lo que es la vegetación. Todo lo que está en ese lugar. Y pues nos topamos con esos hermosos animalitos. Qué mejor manera. De terminar nuestro tercer día. Que... Haber hecho todo esto. Disfrutar. Y pues bueno. Se acabó el día. Y... Pues... Vamos de vuelta. Ya vamos de nuevo para Huachochi. Estamos casi a una hora. 45 minutos de ahí. Vamos a... A relajarnos. Vamos a descansar. Porque... Pues bueno. La de este día ahí. Fue fenomenal. Fue genial. Me encantó estar ahí. En Cocoyome. Pero pues ya andamos algo cansados. Diría yo. Bastante. Vamos a relajarnos. Vamos a descansar. Y a ver. Cómo nos llega la noche. Para ya. Poder descansar. Y al siguiente día. Darle con todo. Y pues estamos en el cuarto día. El último. En Los Pinos. Restaurar. Y Hotel. De Huachochi. Vamos a ver. Qué tal aquí. Vamos a desayunar. De hecho aquí. Vamos a entrevistar. Al propietario. Y pues que nos cuenta la historia. De cómo comienza. Este negocio. Aquí en Huachochi. Bueno. Pues que les puedo decir. El lugar se ve muy coqueto. Muy bonito. Y vamos a hacerle la entrevista. Terminamos la entrevista. Y nos lleva a conocer. Este maravilloso lugar. Que no se los voy a mostrar. De momento. Porque. Está. Fregoncísimo. Les voy a hacer un video. Especial. De esto. Para que vean lo que es. El hotel restaurant. Los Pinos. Buenos días. Bienvenido. Aquí al Hotel Las Cumbres. Este Mairea Díaz Guerra. Gracias. Bienvenido. Mara. Cuéntanos. Cómo empieza la historia. De este hermoso lugar. Bueno. Pues la historia. No es muy larga. Fue un sueño que mi papá. Pues aquí sí hicimos. O le subimos un recorrido. Fíjense nada más. Cómo la pasamos. Un, dos, tres. Estoy duro. Estoy duro. Estoy duro. Ahora estamos en Pisas. Yo lo vi. Con Marín Chaparro. Marín. ¿Cómo estás? Muy bien Dani. ¿Y tú? ¿Qué tal? Pues aquí. Excelente. Muy hospitalario. Todo. Qué bien. Oye. Cuéntame la historia de tu negocio. Cómo empiezan estas deliciosas piezas que ayer las probamos. Híjole. Están muy buenas. Oye. ¿En qué parte se encuentran aquí de Huachorchi? ¿Cómo los pueden encontrar? Aquí estamos en el centro de Huachorchi. Estamos en calle 20 de Noviembre de Olfo López Mateos. Muy cerquitas de Presidencia Municipal. Este. Estamos a espaldas de la iglesia. Nos hallan muy fácil. Cualquier persona que. Que le pregunte. Les puede dar. Les puede dar. Hermosísimo. Me encantó el lugar. No les estoy subiendo parte de la entrevista con ella porque lo quiero dejar independiente. Porque estuvo padrísima. Y vean nada más todo el arte que tiene ella. Veanlo ustedes mismos. Mi buena novela. Discúlpame por haber hecho eso en el video. La verdad no lo puede evitar. Yo sé que no te lo vas a tomar a mal. Pero. Pues bueno. Este. No lo puede evitar. Como te digo. Sé que nos llevamos muy bien. Mientras tanto. Vean. Todo el arte de Adela Solís. La verdad. Yo me quedé impactado con todo lo que hace. Son. Pinturas. Padrísimas. Son. Trabajos. Veanlo ustedes mismos. Eh. Freguncísimos. A mí me encantaría tener un cuadro de ella. En mi casa. Para poderlo lucir en la sala. Y pues de aquí. Nos vamos con otra chica más. Es una cámara móvil. Tú nomás enfocas a esta. Ah. No se llevó la otra cámara. Ajá. Va pues. Uno. Dos. Tres. Hola amigos. ¿Cómo están? Daniela Bela de nuevo. Estamos con otra chica emprendedora más. Aquí en Huachochi. Ella es Lupita Solís de Mukira. Lupita. ¿Cómo estás? Hola. Daniel. Muy bien. Y tú. Gracias. Gracias. Pues aquí mira. Visitándolos. Y quería que me contaras. Cómo empieza Mukira. Este proyecto. Este hermoso lugar. Este hermoso restaurante. Estoy encantado con la comida de aquí. Cuéntanos. ¿Cómo inicia todo esto? Bueno. Pues primero que nada. Bienvenido a Huachochi. Gracias. Gracias. Yo creo que ya los he escuchado. Pero somos el corazón de la Sierra Tarahumara. Ya me di cuenta. Estamos. Pues muy felices. Muy encantados de tenerlos aquí. Estos días que. Hemos podido salir a conocer. Eh. Los lugares de aquí. Y yo creo que les ha encantado. Sí. Queda de mencionar que este es nuestro cuarto día. Desgraciadamente es el último. Pero. Estamos fascinados con esto. Porque es. Este lugar. Pues mira nada más. Lo que me invitaron a comer. Hola amigos. Daniela Bela de nuevo. En esta ocasión. Estamos con otra chica más emprendedora. De aquí. De Huachochi. De esta ciudad tan hermosa. Eh. Con Raquel. De Dragonfly. Este. Me gustaría Raquel. Que nos contaras. Acerca de este proyecto. Que es Dragonfly. Que les puedo decir amigos. Los invito. A conocer. Este lugar. Este. Diferente. Sale. Bueno. Empezamos. El. Jaguar. Pero es el. Que del jaguar. El cañón. El cañón del jaguar. Es que. Mirador cañón del jaguar. Es que. Es mucha gente. Entonces. Me confundo. Mirador. Mirador cañón del jaguar. Va. Hola amigos. ¿Cómo están? Dani Dávila de nuevo. Estamos con otra chica. Más emprendedora. Aquí en Huachochi. Con una maravilla. De belleza. Que tenemos aquí. Al fondo. Con María Loya. María. ¿Cómo estás? Bien bien. Gracias a Dios. Me da mucho gusto. Aquí en el. El. Mirador. Cañón del jaguar. María. Cuéntame. Cómo inicia este proyecto. Recorrer este lugar. La verdad. Es. Algo. Que yo. Sentí muy bien. En lo personal. Ver todas. Estas imágenes. Ver. Cómo cuidan todo. Cómo tienen el lugar. Arreglado. Ad hoc. Para toda la gente. Que quería visitarlo. La vista. La vista. Amigos. En serio. Vean ustedes nada más. O sea. Ver. Todo esto. El sentirme también. Yo. Estando libre. Tomando. Todas. Esas imágenes. Para mí fue genial. Y qué mejor manera. De terminar. Este viaje. Bueno amigos. Pues. Hemos terminado. Este tour. Este recorrido. Por. Huachochi. Y todo este lado. Serrano. De nuestro. Hermoso estado. Quiero agradecer. A toda la gente. Que. Que conocimos. Que colaboró. Con nosotros. La empresa. Que nos. Invitó. Con su proyecto. Que trae. Espreso de montaña. Que es un. Proyecto. Muy visionario. Que. Busca. Más que nada. Eh. Dar a conocer. Todas las. Las. Partes. Tan hermosas. Que tiene. Chihuahua. Acá. De este lado. Por Huachochi. A Luis. Novela. El anónimo. Que. Fue. Que apuntaló. Todo. Aquí. Fue. Nuestro guía. El. Que nos dio. El tour. Por todo. Lo que es. Huachochi. Y. Las. Empresas. Que. Que nos. Estuvieron. Apoyando. Y. Colaborando. Con nosotros. Entonces. Todo esto. Fue. Magnífico. Fue. Genial. No. Tenemos. Más. Que. Que. Pedirle. A otras. Partes. Del estado. Un barrio. Espectacular. Eh. Los siguientes videos. Van a ver. Las maravillas. Que tiene. Toda. Toda. Esta área. El clima. Insisto. Yo me quedo casado con el clima. Con la hospitalidad de la gente. Con. Con. Los platillos. Híjole. Deliciosos. Las bebidas. Ahorita. Acabo de probar el tesguino. Está riquísimo. Las tortillas de aquí. Algo. Un dato curioso. Que se me hizo a mí. Pesan el triple o el cuádruple. Que pesan normalmente las tortillas. Y están deliciosas. Eh. El caldo de carne seca. Uf. Una infinidad de platillos. La trucha. El. ¿Cómo se llama Luis? El que nos dieron. Es el rojito que me dijiste. Arito. Arí. El arí. Eh. Nos. Nos regalaron una hoja. Del. Del tabaco que fuman aquí. ¿Cómo se llama? No. Es el tabaco. El tabaco cierreño. El tabaco cierreño. Nos dieron. Eh. Nos dicen que ese. Hay que dejarlo secar bajo la sombra. Para poderlo fumar. Entonces. Pues bueno. Experimentamos muchas cosas. Que quisiera que ustedes se dieran la oportunidad. Que vieran todas estas cápsulas. Que vamos a estar. Eh. Pasándoles. Y que se den cuenta. De todo lo hermoso. Que tiene. Esta parte. De nuestro hermoso estado. Y pues Luis. Muchas gracias. En verdad. Por habernos invitado. Y por haber. Eh. Habernos hecho partícipes. De este proyecto tan misionero. Que tienes. Y pues bueno. Aquí nuestro. Nuestro héroe anónimo. Que ya no es tan anónimo. Que insistí. Que estuviera saliendo en los videos. Pues bueno amigos. Llegamos al final. De nuestro tour. Ya vamos para Chihuahua. Por ahí vamos a hacer. Unas pequeñas grabaciones más. Pero. Yo no me quería ir. Sin antes. Agradecerles. Por todo lo que. Hicieron aquí por nosotros. Por toda la gente. Que accedió. Para. Parar a conocer. Esta hermosa. Zona de Chihuahua. Nos vemos amigos. Vamos para Chihuahua. Bye bye. Bueno amigos. Pues así termina. Nuestro recorrido. En realidad. Yo. Le agradezco muchísimo. A toda la gente de Huachoche. Son unas personas. Hermosísimas. Súper hospitalarios. Espero volver pronto. Mi idea es volver máximo. En un mes. Para seguir documentando. Más de todo esto. Y seguir transmitiéndole. A todo el mundo. La hermosura de Huachoche. Nos vemos. Música. Música. ¡Gracias!